Poco tiempo será, poco tiempo será El sufrimiento aquí para mí Poco tiempo será, poco tiempo será El sufrimiento aquí para mí No puede ser malo, no viene así El sufrimiento aquí para mí No puede ser malo, no viene así No puede ser malo, no viene así El sufrimiento aquí para mí No puede ser malo, no viene así El sufrimiento aquí para mí El sufrimiento aquí para mí El sufrimiento aquí para mí Poco tiempo será, poco tiempo será El sufrimiento aquí para mí Porque el morirá en tu alma de Juan El sufrimiento aquí para mí 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El sufrimiento aquí para mí El sufrimiento aquí para mí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como estamos deshidros, prosperados de victoria por Jesús Poco tiempo será, poco tiempo será el sufrimiento aquí para mí Poco tiempo será, poco tiempo será el sufrimiento aquí para mí No cueste malo, no cueste malo, no cueste malo, no cueste malo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!